Tu café, tu copa, tu mojito, tu música, tu ambiente, en Karaoke Happy Hour. Calle Guardia, Ávila García. El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, mantuvo un encuentro en Alcalá La Real con las ejecutivas y afiliados del sur de Jaén bajo la iniciativa Partido con Partido, que pretende acercar la dirección regional con las estructuras locales del partido para ser su correa de transmisión en el Parlamento. Un encuentro que, como digo, para mí es esencial, es prioritario y es parte de una estrategia que estamos teniendo dentro del partido, de visitar comarca a comarca, rincón a rincón, empaparnos de la propia realidad y poder ser también correa de transmisión en el Parlamento de Andalucía de todas y cada una de sus reivindicaciones, de los anhelos y de los deseos de la mayoría de los vecinos. El presidente regional del PP lamentó que Susana Díaz mantenga cerradas las urgencias del Char y Alcalá y no, una de las promesas olvidadas del PSOE, dijo en Andalucía. Tristemente somos la comunidad autónoma que menos invierte por habitante en sanidad. Y el Char es una de las grandes promesas olvidadas que, desgraciadamente, no hemos conseguido por parte del consejero, que se nos dé una información precisa y rigurosa sobre cuándo va a poder entrar en funcionamiento. Estamos, lógicamente, pendientes y vamos a insistir en el Parlamento a través de distintas iniciativas, entre ellas preguntas e interpelaciones directamente al propio consejero. Y la presión política, de luego, la vamos a ejercer porque creo que es necesaria. Cuando hablamos de sanidad, la sanidad es vital para el bienestar. Cuando uno se pone malo, cuando uno tiene un problema, necesita, precisamente, profesionales sanitarios y un centro cerca de tu localidad. Y por eso va a ser uno de los grandes combates que vamos a tener en este periodo de sesión que hagamos estrenar. Va a ser educación y va a ser sanidad. Y otro asunto también que nos reclaman especialmente los agricultores, nos reclaman también los autónomos, nos reclaman muchas familias, es que de una vez por todas quitemos el impuesto de sucesiones y donaciones. En Andalucía pagamos 100 veces más que lo que se paga en la Comunidad de Madrid. Eso está generando que muchas explotaciones agrarias no puedan tener continuidad, que muchas empresas y muchos pequeños autónomos no tengan continuidad. Y sobre todo que el sacrificio, el sacrificio de toda una vida, pues al final un 30% de ese sacrificio al final se lo quede el fisco andaluz. El dirigente popular anunció que el PP Andaluz va a lanzar un portal digital para que los concejales y diputados provinciales puedan intercambiar ideas y experiencias de gestión.